Muy buenos días, nuevamente bienvenidos, nos encontramos en la Comisaría de la Victoria. Miren ustedes todos estos implementos que estamos mostrando aquí en esta mesa, que está mostrando la policía, cualquiera diría que le pertenecen pues a trabajadores, quizás de alguna empresa de electricidad, pero no. Esta es una fachada, el modus que opera en realidad, una banda criminal dedicada al delito de extorsión a empresas de transporte aquí en la Victoria. Para más detalles vamos a conversar con el Coronel Orlando Alejandro Sánchez Ramírez, jefe de la Dipol Centro 2, y también le doy la bienvenida al Comandante Porras. ¿Cómo está, Coronel? Bienvenido, estamos en vivo a través de TE Perú. Bueno, ya lo estábamos adelantando, ¿no? Esta era la fachada de esta banda criminal, ¿cómo se llama? Sí, es así, es buenos días. En esta oportunidad la policía no cesa pues con la lucha contra el delito en todas sus modalidades. En esta oportunidad se le ha intervenido a una banda, los extorsiones de la luz, con esta fachada que montaban como trabajadores de luz del sur y teniendo más de mil nombres, una sola persona y X trabajador. ¿Es el mismo rostro con distintas identidades? Ustedes lo pueden verificar. Extorsionaban, en este caso, por ejemplo, se ha intervenido cuando estaban extorsionando a la empresa de carga Palomino. Bueno, justamente con este paraguas de que usted debe la luz, le vamos a cortar y usted está debiendo siete mil. Con este paraguas entraban y extorsionaban a otras empresas, ¿no? Que cuya identificación está en reserva, pero en este caso la denuncia ha sido exclusivamente de Palomino. Esto, esta situación, esta intervención ha ocurrido el día de ayer, más o menos a las nueve de la noche. ¿Cuántos detenidos, Coronel? Son tres detenidos, por ahora, ¿no? Roger Yampul Arana Montes, de 28 años, registra antecedentes por violencia familiar y otros. Yosep Sebastián Cáceres Efio, de 30 años, igual registra denuncias por hurto, antecedentes por violencia física. Y Richard Bustamante Echevarría, de mil nombres, es decir... Ah, él es el hombre de los mil nombres. Registra antecedentes por hurto agravado y extorsión. Y lo que denota, entonces, en esta oportunidad, su actividad criminal, en este caso, en agravio de la empresa Palomino. ¿Son peruanos? Sí, todos son peruanos. Y este sujeto, el que vemos aquí en pantalla, este es el, digamos, el principal, ¿no? Uno de los detenidos. Uno de los detenidos, sí. Y su nombre real, por favor, repítelo. Este actuaba como Learno Pérez García en Luz del Sur. Este, como, a ver, este, como Contreras Farfán Felipe, en esos. Como, este, a ver, como Cristian Mávila Durán, como técnico. Y su nombre real, repítelo, coronel. Y era Roger Dianpul, no, perdón, este, Richard Bustamante Echevarría. Y él ya tiene antecedentes por extorsión. Así es, extorsión, hurto agravado. Es el mayor, creo, ¿no? Es más, era tanta la desfachatez de estos delincuentes que estaba bien montada su actividad que, inclusive, se dirigía en esa combi. En esta combi, ¿qué ha sido? En esta combi, podemos apreciar que, por favor, a ver si me permite, en esta combi le ponían este detenido imantado. Entonces, ponían de esta forma y, y, y extorsionaba, ¿no? Mire que es caro, dice, contratista trabajando para usted, Luz del Sur. Entonces, ya la empresa, seguramente, en el transcurso de la mañana, se va a pronunciar. Y es más, esta combi es un vehículo robado. O sea, vayamos a la frialdad con el que trabajan estos delincuentes. Tienen un vehículo robado. Se premonen de todos estos elementos, de amperímetros, de medidores de cable, de switch, de todo esto, de todo esto lo que se puede ver, de elementos de protección para hacer ver en la potencial víctima, que son trabajadores, pues, de Luz del Sur, ¿no? Luz del Sur, ustedes ya han alertado a la empresa, ¿verdad? Sí, sí, ya se ha alertado. Y seguramente en el transcurso del día. Además de ello, se han encontrado celulares. ¿Están celulares? Sí, lo que en este caso es, estamos, la comisaría de la victoria que ha tenido personal, la ha tenido bien investigada. ¿La recomendación cuál sería para finalizar ante el público, por favor? La recomendación debe ser que quien sea lo que se presente como trabajadores, ya sea de Luz del Sur, ya sea de DIRIS Salud, con fotocheck, y debemos tener nosotros, a las empresas deben tener registradas los trabajadores de, o los distintos, las empresas contratistas, o llamar y verificar y hacer un contraste. Muchísimas gracias, coronel, por esas recomendaciones. Esa es la información. Entonces, esa es la victoria donde la policía ha logrado detener a esta banda criminal, pues, dedicada a extorsionar a empresarios, comerciantes de la victoria, bajo esta fachada de trabajadores de Luz del Sur, con vehículo incluido. Vamos a dar paso de esta manera a Estudios Centrales. Muy bien, muchas gracias, Carla, por la información.